Oigan, estoy aquí, vean esos nopales, lo raro de estos nopales para nosotros es que mis papás nos mandaban en temporada de lluvias a cosechar nopales para hacer nuestras comidas. Entonces nosotros veníamos y le quitábamos todos los aguates y todo ese rollo, y con estos son nopales silvestres, y nosotros los comíamos. Entonces eran muy, eran ricos, pero ahorita se lo comen en esta temporada a las vacas, las vacas y en temporada de lluvia no los comemos nosotros porque es lo que se ha acostumbrado aquí en el rancho, este tipo de nopales no los comemos. Mi mamá los prepara muy, muy ricos, cuando están tiernitos es la temporada perfecta para nosotros, para cocinar estos nopales. Entonces ahí está, nada más quería enseñarles el nopal, y estamos en el cerro, venimos al cerro a caminar, ahorita que se metió el sol, que está un poquito fresco digamos, y aprovechamos para salir, para salir de casa. Pero vean, ahí está, entonces vean, no hay nada, entonces vean cómo está saliendo, cómo se está metiendo el sol. Y entonces este, ya es un atardecer, es un atardecer aquí en mi rancho. Vean, ahí está, está padrísimo, ¿verdad? Una vuelta redonda, ay sí. Bueno, quería contarles la historia de los nopales, no sé si a todo mundo en el estado de Guerrero hicieron eso, pero estoy segura que sí, que muchísimos en el estado de Guerrero todavía lo siguen haciendo. Pero nosotros lo hacíamos, nosotros lo hacíamos y veníamos con los nopales, ahorita los nopales vi que ya están teniendo como tunas, ajá, entonces este, más adelante podemos cortarlas. Ahorita todavía están como muy pequeñas, aquí hay otro nopal, pero la verdad es que las estoy viendo, ya están como muy pequeñas todavía, entonces todavía no es el momento. Pero cuando sea el momento vamos a comer nopales y tunas aquí en el estado de Guerrero. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer.